¿Cómo están chiquillos? Por fin, por fin llegó el sábado, increíble, Decibel, otra vez esta semana, tremendo programa, tenemos dos tremendos invitados, así que no se muevan, no se lo pierdan, empiecen desde ya a compartir este programa que está dedicado exclusivamente a los talentos nacionales, a la música que nació, precisamente mostrando talentos locales, pero ya Decibel creció, está grande, está ya adolescente, y empieza a buscar nuevos horizontes, y así como empezaron a llegar también nuevos talentos, y no solamente músicos, sino que también personas ligadas a la industria musical, a esta industria que se está formando, a propósito de las redes sociales, y toda forma de nueva, de empezar ya a mostrar la música. El día de hoy tenemos una invitada, que la voy a saludar, que ya está en pantalla, y es Tamara, Tamara Bravo, ¿cómo es Tamara? Hola, Tamara. Hola, Freddy. ¿Cómo están? Aquí, todo bien, todo bien. Para contarle un poquito a la gente para que sepa quién es Tamara, por qué es la invitada al día de hoy en Decibel, sí, estamos acostumbrados solamente a tener cantante acá, todos con su guitarrita, mostrando un poco de su música. Tamara, Tamara, ella es una gestora súper importante, actual, de músico, gestora de proyectos musicales, la tarea de ella es tratar de abrir espacios, con una propuesta, que tiene un nombre que va, que dice Batch. Ahora, ella nos va a contar exactamente de qué se trata de otro, así que Tamara, por favor, todo suyo, empiece desde ya a contar a la gente qué es lo que es Batch, y quién es usted, y por qué está aquí el día de hoy. Bueno, primero, tú invitas artistas a tu programa. Yo soy artista visual, antes de ser... Ah, mira, mira. Bien, bien. Entonces, está bien, está bien invitada. Sí, está bien invitada. Bien, bien. Tengo un cuadro que hice yo y que es parte como del alma de este proyecto. Bueno, todo nació porque yo, en 2018, sí, yo ingresé de arte de la Cato, de la Pontificia, bueno, terminé mi estudio de licencia en arte, y de inmediato ingresé al Diplomado de Gestión Cultural, porque yo sabía que solamente como artista visual no iba a lograr tanto como sabiendo qué hacer, qué proyectos gestar en adelante. Que igual las herramientas que te da la licenciatura en arte solamente va a dedicarte como a dibujar, pintar, ¿cachai? Pero, entonces, bueno, terminé ese año, el 2018 en enero, y me avisaron que me había ganado un premio y que era de los mejores exámenes de grado. Entonces, puse en la Casa Central de la Católica y eso me ayudó mucho a como tener confianza en mí, ¿cachai? Que es súper importante, porque uno siempre como que hace sus trabajos y piensa, quizás no soy tan buena, así que fue como mi primer apoyo. Disculpen, me están mandando mensajes. Bueno, como ya estaba entrando al Diplomado de Gestión Cultural... Ah, mira, Marcián Matea, artista Matea. Claro, como que no, y yo no sabía que me podía ganarse el premio, siempre pensé que se lo podían ganar como grandes compañeros, porque así como gente que siempre les fue bien en todo. Y, bueno, ese año pude exponer ahí, y también yo postulé para exponer mi trabajo, mi examen de grado, en la Corporación Cultural de Estación Central. Y eso está en el Mall Plaza de la Católica. ¿Ya? Y, bueno, me aceptaron. Puse, fue mi primera exposición individual, y ahí presenté mi trabajo, mi examen de grado que me gané en la Católica, haberlos puesto en la Casa Central, lo llevé al Mall Plaza La Mera. Y ahí, mientras estaba estudiando el Diplomado de Gestión Cultural, que a veces llevaba un mes, nos invitaron al seminario de Cómo vivir de la música, dictado por David Stops, que es un manager, que ha sido manager de Pink Floyd, de Ramones, Blondie, Beyoncé. Fui a verlo a la Sofofo, fueron dos días de seminario, y ahí conocí a algunos artistas. Entonces yo le dije que iba a estar exponiendo en el Mall Plaza La Mera, y, bueno, ahí también tenía un amigo conocido músico, que es Camilo Aseca, que es parte de los invitados, y, bueno, cuando expuse en el Mall Plaza La Mera, yo dije, pregunté si podía llevar artistas para que hiciéramos como una exposición multidisciplinaria, ya que no solamente fueran como mi exposición, que era una instalación de plásticos, mis pinturas, y a la vez colapsen de papel. Un tipo que algo sabe de la industria. Sí, pues, y el Camilo Aseca es de la universidad, pues, por eso lo conocí, de la Católica. Él es profe de matemáticas. Ah, mira, guau. Sí, pues ahí nos conocimos, pero a través de Facebook, de un grupo que hay de estudiantes UC. Bueno, la cosa es que pregunté en el Mall si yo podía llevar artistas, llevar músicos a la exposición. Me dijeron, sí, sí, dale, incluso podía hacerlo si quería en la terraza. Y yo dije, ah, ya, bueno, así como que ahí me fui consiguiendo como los equipos, parlantes, mesas sonidos, ¿cachai? Que estaba dentro de la misma administración entre el Mall y la Corporación Cultural. Así que, esto fue el 4 de agosto del 2018. Hicimos la cumbre concentrada de color. ¿Por qué concentrada de color? Porque ese era el nombre de mi exposición. Concentrada de color. Y esto viene del nombre traducido al español, de un compuesto que yo utilizaba dentro de los materiales que estaba ocupando, que es el plástico, un compuesto que se llama Master Batch. Que también se llama concentrado de color. Y ahí viene Batch, la marca Batch. Es una explicación muy larga. Pero para mí igual era un mundo totalmente distinto, porque tú venías de un cuento distinto, ¿no? De la música. No, venía de la música, pero tenía muy claro que la experiencia estética en cuanto al arte debiese ser siempre multisensorial. O sea, para mí. O sea, para mí ver una obra no solamente son colores, sino que son olores, sonidos, gustos. Entonces me faltaba eso. En mi exposición había movimiento, faltaba la música. Movimientos, colores, pero... Así que... Ahí comenzó todo. Me dijeron, oye, nos gustó. O sea, yo me presenté, le dije, ¿le gustó lo que pasó? Sí. Ya, me gustaría tener esto todos los sábados. Ya, y ahí comencé teniendo solamente... Pero, pero, Tamara, una consulta. Pero igual... ¿Hm? Hola. Comencé haciendo shows en el mall. Chows de músico emergente. Tamara, no, la consulta es que... Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque igual tú venías... Bueno, venías recién saliendo de la universidad con un cuento que tiene que ver más con... Bueno. Ah, tengo problemas de audio, entonces, chuta. A ver, ¿cómo voy a empezar a... a verlo un poco? Lo que quería preguntarte, Tamara. Tú venías de un mundo... distinto. Venías recién saliendo de la universidad, si bien es cierto, estabas ligada al arte, porque es lo que tú estudiaste, pero no estabas directamente involucrado con la música. Entonces, claro, tú dices... El arte en general no es solamente imagen, sino que debe ser acompañado con más cosas. Y le faltaba a la música lo que tú estabas haciendo. Y de ahí nace la inquietud de poder generar algún espacio. Y, bueno, se dio la casualidad que pudieron empezar a aparecer artistas que, de alguna forma, materializaron la propuesta que tú tenías. Eso más o menos lo que voy a hacer, porque, de verdad, te lo recapitulo, porque te estoy escuchando medio extraño. Por eso te pregunto nuevamente. Sí. Siendo artista visual, yo no tuve estudios en música, más que haber pasado por un coro en la enseñanza media, el coro comunal de Providencia. También haber tenido cursos de coro también en la Cato, pero no tenía mayores conocimientos que eso, pero sí sabía que una buena exposición de arte sería acompañada con también música que tuviera que ver con la expresión que estaba mostrando en la sala, que tenía que ser música alegre. En este caso se me sumaron un montón de músicos con canciones, con compositores, cantautores, que yo no sabía toda la cantidad de artistas que había en Chile. O sea, mi influencia, mi conocimiento era más hacia la música anglo. Y desde ahí empecé a conocer hasta ahora, que sigo conociendo más y más artistas. Bueno, desde esa vez empezamos con los shows. No solamente musicales, también se presentaban artistas visuales haciendo arte en vivo. Ya, viste. Habían pintores, algunos que trabajaban con plasticina, como Fernanda Plasticina, algunos hicieron retrato en vivo. Ah, qué bueno, mirá. Pero me faltaron algunos auspicios que en ese momento yo no podía, dado mi poco conocimiento, mi poco como registro, como mostrar, oye, tengo esto, esto, otro, quizá preparación, no sé, creerla más, para haberme conseguido algunos auspiciadores para seguir con el trabajo. Pero eso es un camino que son estrategias que uno va aprendiendo de a poco en el mundo más de los negocios y el tema de cómo llegar mediante el marketing, esto de la persuasión y todas esas cosas, pero que se van aprendiendo como de a poco. Es así como yo estaba trabajando como persona natural, pero dije, no, esto tiene que profesionalizarse y tengo que hacer una empresa y luego se me ocurrió hacer una fundación cultural. Así que es una empresa que se llama Artes en Vivo SPA. SPA que es Sociedad por Acción. Sociedad por Accionista. O sea, esto es una manera que yo que vaya creciendo, tener más gente. Y ahí nace BAT, en el fondo. Y BAT nace como marca. BAT es una marca de Artes en Vivo SPA. En ese momento es cuando nace BAT. BAT. Antes se llamaba Artes en Vivo, como la empresa. Pero me preguntaba que había temas como legales, como de nombres, que no los podía utilizar, así que quedé con el BAT. BAT significa lote. Lote de algo, un aglomerado. Para poder, para que la gente que está viendo pueda entender un poco de qué se trata BAT, si alguien quisiera de alguna forma contratar a un artista o un artista quisiera ser parte de algún booking, eso es lo que tú estás haciendo con BAT. Tú ayudas al artista a abrir un nuevo escenario, lo ayudas a que ellos mostren lo que están haciendo. Esa es la finalidad de BAT. Sí, es algo que se fue materializando, ordenando de a poco. De ahí me convertí en booking. No solamente, bueno, en el mall seguía haciendo los shows, no ya con patrocinio de la Corporación de Estación Central, sino que directamente como empresa, yo compré mi equipo, así que me convertí en productora, también en booking, llevando artistas al alto de las condes. Y de ahí íbamos a seguir hasta que pasó todo esto de la pandemia, pero eso te obliga a transformar tus ideas, tus proyectos. ¿Y de qué manera? Digitalizándolo. Claro. Así que ahí partimos con unos pilotos. Ahí cuéntanos, porque eso es importante, porque eso quería preguntarte, porque actualmente el tema de la cuarentena que ha sido súper complicado. Bueno, esto ha partido igual, no solamente ahora con el tema de la cuarentena. Aparte, en octubre, cuando había estallido social, se empezaron a cerrar varios shows. De hecho, yo particularmente teníamos un show con Batch ahí en una feria, en la zona de la ciudad de hambre. Íbamos a tocar con una venta más, y entre medio, una gestión que había hecho tú, por supuesto. Y bueno, por el tema del estallido, no se pudo realizar, pero eso también hace, como tú bien dices, que se vaya reinventando. Y ahí vamos conversando en el momento que estás trabajando en una página web. ¿Cómo funciona? Y para que nos cuente un poquito sobre eso. Bueno, con todo esto de la pandemia, de no poder hacer shows, lo que a mí me interesa es que las personas tengan esa experiencia del artista en vivo, del artista también. Dije, pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces estaban todos empezando a hacer las reuniones por Zoom. Dije que es como lo más parecido como a la experiencia en vivo, donde el artista ve a las personas, pueden aplaudir. Así que estuvimos haciendo unos pilotos que hicimos contigo. Hicimos con Angélica también, la cantó también de Solana. Con The Rock también, un guitarrista. Así que nos lanzamos. Dije, ya, esto hay que estar en internet y no solamente hay que estar en Instagram, porque estamos en Instagram como patch.arts para que lo busquen, para que vean todos los shows que hemos producido. Así es, importante, importante. Así que cuando tú quieres hablar con marcas para que trabajen contigo, para que te auspicien, para que nos auspicien a todos los artistas, es importante tener una página web. Así que hemos estado desde marzo trabajando junto a Pablo Hidalgo, de Pablo Tech, Android Tech, Android Tech, que es también un youtuber que hace como reviews de cosas tecnológicas y aparte hace página web, así que estuve trabajando con él haciendo la página web de patch. Es patcharts.cl Y en esa página, esa página, esta marca está hecha para como B2B. Negocios B2B. Está en pantalla, sí, está saliendo. Ah, ya. Está saliendo. B2B, que sería una empresa que trabaja para empresas. En este caso, nosotros prestamos servicio a otras empresas que quieran apoyar la música y también agregar valor a su marca mediante shows en vivo para sus clientes. Donde ahí pueden buscar según el estilo, todo está en el estilo de ochentas por la influencia de todo. Entonces, tremenda, tremenda gestión para, súper bueno. Entonces, ahora falta solamente hacer el main marketing y ya contactar a las marcas. Y bueno, igual también tengo el apoyo de Cercotec, que es de luna. Mira, entonces, está la posibilidad de hacer parte, entonces, de este plugin, de esta empresa llamada Vax para los artistas nuevos. Sí. Así que, oye, pero si algún artista que estoy viendo lo que te decía, si hay algún artista que quiera ser parte de esto y quiera sumarse, te puede mandar un correo, te busca a través de Facebook, metes directamente a la página, puede consultar, ¿cómo lo hace? Pueden hablarme por Instagram, por Vax.arts, puedes meterse también a la página misma, hay un WhatsApp Business que te va a llevar a un WhatsApp de Artes en Vivo de empresa. ¿Se escucha? Sí, pueden hablarme por ejemplo. Ya, antes me hablaba por WhatsApp, por mi WhatsApp, pero hay que separar las aguas, hay que profesionalizar todo, así que, cuando tú te, cuando tú quieras hablar de la página, apriete WhatsApp Business y te llevas al WhatsApp de Artes en Vivo. Si quieren ser parte, si ya yo los puedo clasificar, los podemos ingresar a la página. Tamara, de verdad, ha sido una tremenda conversión, mucha... Entonces, antes de pedirte, por supuesto, quiero dejar invitado a toda la gente que está mirando a través de la pantalla del programa de hoy, con Tamara acá, una tremenda gestora, también artista, la que me retó ya porque dice que también artista, y con todo este gran proyecto que está creciendo, que está, bueno, ya nació hace un par de años, pero está dándole ahí con todo para que el arte empiece a aparecer, empiece a sonar, sobre todo con los nuevos talentos nacionales, así que Tamara es el nombre de todos los artistas incluyentes por su... Yo soy parte de tu staff también, así que muchas gracias por todo, por toda la gestión y por lo que se ha logrado, así que nada, dejarte invitada para cuando quieras presentar cualquier otro proyecto que tengas o quieras que apartamos, que hagamos de esta cuarentena y tengamos un lugar donde mostrar los nuevos artistas, tú puedes contarte con nosotros para que también ayude a hacer un poco de tu función y esas fechas empiecen a resultar de mejor forma, así que Tamara un tremendo abrazo, muchas gracias y dejar a todos los chiquillos invitados ahí que busquen la página y que se metan y que empiecen a igual pasar con los nuevos talentos. Súper, muchas gracias Freddy, así que para la próxima entrevista espero que ya con tantas novedades de que ya estamos haciendo show show para la empresa con transmisión streaming de calidad y todo lo que se que no se le diga cualquier espectador y hay otros proyectos más también que se vienen que estamos preparando más sorpresas impecable Tamara ¿qué pasó? gracias chicos no está ahí sorpresa para la próxima entonces Tamara un tremendo abrazo muchas, muchas, muchas muchas gracias muchas gracias por también contarnos esta primicia a través de FIBEL así que invita una nueva amiga de la casa por supuesto también en tu casa cuando quieras ahí nos contactamos y puedes contar todo lo que viene con todos tus nuevos proyectos con nuevos planes así que un tremendo abrazo y muchas, muchas, muchas gracias gracias Freddy saludos a a la vecina Tiltil excelente muy bien chiquillos estuvo súper bien para todos los que están ahí metidos con lo que está pasando con los artistas por qué nos están tocando qué va a pasar de aquí adelante cuando parta la cuando parta la o se acabe esta cuarentena bueno aquí hay una una posibilidad nueva de empezar ya a encantarse nuevamente y partir esta máquina que se frenó bruscamente en un principio por el tema social que nos afectaba que no es menor por supuesto y posteriormente el tema de la pandemia así que vamos a seguir conversando porque los invitados siguen tenemos un artista por supuesto porque este es programa para cantantes así que aquí vamos a cantar un ratito vamos a guitarrar a hablar un poco sobre la vida sobre la trayectoria sobre la música de nuestro amigo Camilo Acecas así que no se muevan chiquillos llegamos en una voz chiquitita cortita cortita y seguimos adelante con Decibel solo acá por TV Dilti chiquillos seguimos acá entonces en Decibel hoy día sábado totalmente en vivo 23 de mayo ya son las nueve y media sigue los invitados sigue la música por supuesto y el día de hoy tenemos un nuevo amigo en la casa y él se llama Camilo Acecas Camilo compadre ¿cómo estáis? ¿estáis por ahí o no? acá estamos hola Freddy ¿cómo están ahí los chiquillos de Decibel? bien bien compadre ¿cómo está? todo bien todo bien ¿cómo va la música? ¿cómo va el cierre? la cuarentena todo esto bueno es una situación bien especial porque es una situación inédita en el mundo por lo menos en este último tiempo así que adaptándose aprovechando el tiempo para componer para crear para grabar para echar a andar la creatividad excelente mira la gente que nos está viendo ya que se sumaron varias personas a la transmisión contémosle un poco a la gente ¿quién es Camilo Acecas? ¿a qué suena Camilo Aceca? porque estamos claro que eres un músico cantautor pero para que nos conté un poquito bueno contarle a la audiencia yo soy un cantautor de la zona del monte también de la región metropolitana nosotros tenemos digo nosotros porque si bien es un proyecto solista hay un equipo detrás mi pareja me acompaña en el bajo la Vero Dos Ángeles a quien de paso le aprovecho de dar un besito y bueno es un proyecto pero es una de nuestras va a ser invitada también ojo con eso sí pues algo me enteré por ahí así que también 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 y bueno contarles que tenemos dos discos de estudios algunos EP ahora estoy en proceso de difusión de un tercer disco que recibe por título Virgo hemos estado promocionando el primer sencillo de este disco que todavía no sale pretendo lanzarlo ya a mediados de este año y contentos felices de seguir creando seguir presentando música excelente compadre mira bueno más o menos tu trayectoria más o menos hace cuánto tiempo tú ya te dedicas a la música te dedicas 100% a la música o tienes otra actividad para darle a este tema bueno sí dedicándome a de toda una vida que creo canciones pero ya con una gira de tuerca ya más tomándome más en serio el asunto fue en el año 2012 yo por circunstancias de la vida conocí al ex guitarrista de la ley a Pedro Frucone le mostré unas canciones de mi autoría y y él finalmente en su home studio de esa época ahí cerca de de Ñuñoa grabamos el primer sencillo de Camila Seca que se tituló No es demasiado tarde esto fue en enero del 2012 de ahí en adelante tuvo una carrera más bien esporádica tocaba muy a lo lejos en escenario y ya en el 2017 lancé mi disco de voz y ahí ya no dejé de de presentar música de presentarme en escenario y bueno yo además de artista soy profesor de eso a eso me dedico y y bueno son áreas súper complementarias y y gracias a ellas también tengo un cierto equilibrio porque con el arte con la música si bien es algo súper social es muy íntimo también es un proceso súper personal y la pedagogía te exige siempre estar pensando en un en más en el camino de la sociedad hacia dónde yo soy profesor de música entonces el tema de la cultura me late mucho estuve harto tiempo también en el rollo de de la gestión cultural y todo eso así que con esas dos áreas encontramos un equilibrio excelente compadre me parece perfecto que pueda de alguna forma porque igual el tema de la pedagogía para ti igual debe ser importante entonces y que además pueda conjugar la pedagogía la música y poder y poder realizarlo de buena forma y que ambas se potencien para que tú puedas desarrollar tu tu carrera musical ideal impecable súper súper oye compadre me contabas que igual has tenido una carrera ya de un par de años y que han tenido subalto y bajo pero de a poco se ha ido desarrollando de buena forma y eso ha ido marcando la cantidad de discos que has podido ir editando pero ¿tienes algún hito importante que tú hayas dicho? ¿sabes qué? este momento de verdad fue la bisagra de aquí para adelante ya digo yo soy artista y de aquí para adelante estoy full con mi proyecto ¿tienes algún momento marcado de esa forma? en una primera instancia fue cuando porque en un mismo año saqué mis dos álbumes de estudio tienen una diferencia de seis meses eso sería como un primer gran momento porque a partir del lanzamiento de esos discos empecé con el tema de tocar en escenario empecé con el tema de hacer videoclip de conversar con los medios ese es como un primer punto de inflexión súper importante y un segundo punto que lo guardo así como ya de una forma más personal es que bueno mi propuesta es autogestionar yo no no tengo un booking detrás no tengo un manager no hay un de hecho este espacio físico es mi estudio ¿cachai? es como todo desde la autogestión hago la guitarra la batería un poco como como lo veo ahí en el estudio tuyo también lo mismo así todo lo instrumento hacemos lo mismo trabajamos pisco pobre hay que hacerlas todas así es así es todos los roles y para mí fue súper importante con ese antecedente que le estaba brindando llegar a la televisión yo llegué al programa conectados de televisión nacional que bueno es la señal de TV Chile que va que es la señal internacional de TVN y para mí eso fue un punto súper súper potente porque desde la desde el contexto desde lo que significa ser un músico autogestión a tener la oportunidad de presentarte ante una audiencia muy grande ante el escenario de la televisión ante el estudio y todo eso fue algo súper potente y me hizo un click en el sentido de que todo esto que uno hace en la música que de repente es como inmaterial porque tú recibes el apoyo ves los streamings y todo y algo que tú no lo palpas con los cinco sentidos y de repente están ahí en la televisión y que otras personas de otros países te comenten y todo eso para mí fue como un como fue como una bocanada de aire fresco y decir bueno vamos por la dirección correcta y y que bien que la perseverancia que bien que el esfuerzo tenga tenga fruto y ese es el mensaje finalmente que yo también donde puedo lo brindo ¿cachai? como a mi estudiante a la gente que a los chiquillos que yo les grabo acá de repente en el estudio yo les digo esto es una cuestión de perseverancia de insistir no hay no hay fórmula dale 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 es súper difícil pero tú viste mezclado con algo porque igual claro si tú bien dices uno es perseverante y va a pasar a muchos artistas que están siempre ahí dando pero cuando cuando no llega nada de vuelta o sea no me refiero a que sea algo monetario bien lo dices que es algo intangible pero ese hito de estar ahí de verte enfrentado a esa situación y que salió todo bien y que la gente lo toma de buena forma en el fondo es como la palmadita en la espalda dale compadre que vamos bien para adelante entonces eso de verdad que es súper importante para cada artista que está empezando una carrera musical porque de verdad que esto es es un carrusel es complicado es vertiginoso y hay que tener ahí los huevos bien puestos para lanzarse así que felicidad también por eso y por lo bien que te está yendo y porque estás también pudiendo desarrollar tu carrera musical claro y tocaste un punto que es el tema de estar abierto también estar abierto a lo que a lo que te dice la audiencia de repente a mí me pasó en un primer momento que por ejemplo cuando yo grabé en el 2012 con el Pedro y le mostré recuerda le mostré las 12 13 canciones de las 13 12 me las tiró al tacho de la basura fue súper duro pero uno también tiene la humildad de escuchar a la gente que ya lleva un rato más a la gente que tiene mayor trayectoria sino también a la gente al simple actor de música que de repente te dice esto no me produce mucho no me mueve mucho uno tener la humildad y la apertura de decir si esto lo puedo transformar y quizás si voy en esta dirección y me están sugiriendo tomar esta otra dirección quizás no sea una aventura tan mala uno también tiene que autodesafiarse por así decirlo generar siempre nuevas rutas y no quedarse en la zona de confort yo creo que eso también es fundamental en esto importante compadre oye súper interesante lo que estamos conversando pero vamos a lo importante canción pues hay que cantarse a lo que vinimos estamos con guitarra en mano así que hay que tocar démosle pues les voy a presentar les quiero presentar mi más reciente sencillo la vamos a tocar en guitarra guitarra y voz nada más y esta canción recibe por nombre nací para lanzarme a tus ojos y dice más o menos aquí está en los sellas nací para lanzarme a tus ojos su canción por acá por recibe solo por te doy el click estamos compadre un toro vamos pero no sé no sé por dónde comenzó ya no sé cómo comenzar nadie pesajó el vendaval y así de repente se acabó la guerra que se libraba en mí todo lo que dije sin pensar la escala es corta para vivir con temor te amo intensamente no lo voy a negar que no haber sido tú serías la soledad la dueña de mis días sin este lugar con su altura me desarmas y haces popa de mis miedos yo sé yo sé yo sé que nací para lanzarme a tus ojos cada estrella sabía qué decir ya lo descubrí fue sin querer tenías razón fue ancestral su sobra en las horas y el pudor somos mucho más que dos tú y yo y a lo dulce tanque sin final la escala es corta para vivir con temor con temor te amo intensamente no lo voy a negar que no haber sido tú serías la soledad la dueña de mis días y de este lugar con su altura me desarmas y haces mofa de mis miedos yo sé yo sé yo sé que nací para lanzarme a tus ojos tus ojos más bien y no paquets de paz con su altura amenazar más uuuh 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 estos talentos nuevos estos talentos mis colegas como digo yo son mis coleguitas porque de verdad así como como nace como nace Decidech es un programa que busca de alguna forma de dar discusión a personas que necesitan porque estamos mostrando nueva música también que estén artistas que estén dispuestos a esto así que gracias compadre por también preferir nuestros canales para que la gente conozca acá acá en Tiltil y todos los alrededores bueno y Facebook que llega a todo el mundo por supuesto y aprovechar también de saludar a toda la gente que está uniéndose a la transmisión acá en Tiltil y en todas partes tenemos acá bueno Marcelo Castro se unió tenemos a Francia Francia Mora Cristian Conejera Gilda Araya Marcelo Segovia mira José Miguel Aranea dice bien Camilo Zorriñas Carbonell Verónica Muñoz dice gran programa grande chiquillo nos van siguiendo la gente le gusta escuchar nueva música le gusta descubrir nuevos artistas le gusta que en el fondo estemos generando cultura y eso es súper importante y para que el programa también se realice tenemos que hacer menciones así que voy a aprovechar el comercial rapidito para que ya no me reten acá en la zona hay un supermercado que la está rompiendo que está con los precios súper súper baratos y más encima tiene una medida de seguridad a costo de la cuarentena que corrígeme por favor porque me dijiste que se llamaba túnel sanitario ¿cierto? túnel sanitario sí tiene túnel sanitario o sea el primer negocio de la comuna de Tiltil que no es chica de la comuna por supuesto que tiene túnel sanitario así que con mayor razón súper seguro ir a comprar ahí además sus precios son súper buenos así que una buena alternativa es que los mejores precios en el tambo que está ubicado en 3 orientes 341 en huertos familiares y además hay un delivery que el teléfono me parece que va a aparecer por acá ¿no? sí va a aparecer el teléfono del delivery para la gente que no pueda salir o simplemente no quiera se quiere quedar en casa por supuesto puede llamar ahí al tambo y le van a llevar la mercadería directamente a la casa con los mejores precios de la zona y totalmente seguro y además tenemos mira mira lo que tengo de compadre ¿lo ve o no? ¿lo ve o no? ¿se ve o no? ¿se ve o no? mira mira el regalito que me hicieron los amigos de COVID COVID Art mira increíble compadre COVID Art para que lo busquen a través de Facebook y también tenemos ahí un WhatsApp para que se puedan contactar ellos hacen todo tipo de impresiones en polera gorro tazones todo bueno ahora viene el papá es una buena alternativa para que empiecen a pensar en el regalón viejito de la casa ahí el papá va a tener algún regalo o algún tío algún abuelo alguna persona que tenga esa figura y quizás tan importante para que le hagan un regalito y que mejor que ahí con los tíos de COVID Art pueden ahí hacerle un gorrito un tazón con la fotito un mensajito bonito así que ahí van a aparecer las redes sociales de COVID Art por Facebook y también va a aparecer el WhatsApp así que estamos cumplimos entonces seguimos adelante Camilo está ahí por ahí está un 12 acá estamos escuchando hay que hacer hay que hacer todo esto porque si no Decibel no podría realizarse así que gracias Camilo compadre oye todo súper bien oye me gustó la canción todo el éxito del mundo compadre y lo otro que te quería te quería preguntar a propósito de la trayectoria que has tenido la cantidad de tiempo bueno la posibilidad de conocer a un artista consagrado por supuesto como Pedro Flugón me imagino que hay tenido alguna anécdota que tenía o algo como para reírnos a ver pensando en anécdota quizá el tiempo me acordé de una anécdota bueno igual es una anécdota entretenida que nos tocó alguna vez con la banda tocar en una en una sala de Bellavista y y y era una de las primeras veces que nos presentábamos y me acuerdo que que era como un sorteo de bandas llegábamos las bandas en orden nos tocó casi de los penúltimos y tocaron tocaron qué sé yo luego venía una especie de stand-up comedy luego tocaron unos chiquillos una banda que igual no fueron tan buena onda con nosotros así como en la impronta así como hola cómo están y muy mala onda y ya nos tenía súper atemorizado y nos subimos al escenario recuerdo que la mesa no sé por qué diablo se le bajó todo el volumen del máster estuvimos que estar ahí como como 10 minutos luego estaba tocando una canción y yo en esa época novato conectaba la línea directamente a la guitarra y no lo pasé por debajo de la correa entonces en un momento estaba tocando muy emocionado y se me cae la línea y me cae la guitarra al baterista a nuestro baterista se le corría la no se le corría la batería y más encima después de nosotros venía un grupo así como medio de ska y estaban ahí estaban como medio enojados y medio arriba de la pelota también y nos tocaban las trompetas y nos tocábamos tocando y se acababa el sonido sonaban las trompetas ahí tras bambalinas así que no fue ahora en ese momento fue un parto pero en ese momento no fue no fue atrabable ahora me ha sido recordarlo pero en ese momento me imagino que había sido traumatizante no se puede uno empezando como tú decís novato mal pero eso eso pasa mucho más de lo que uno cree lamentablemente pasa mucho más de lo que uno cree y el problema de eso es que muchas veces no es problema de la banda no es problema de la artista porque la gente no cacha mucho porque la gente va a ver un show y te dice me gustó no me gustó suena bien suena mal pero muchas veces pasa que el sonido no pasa por el músico directamente entonces y esa la gente no lo sabe y tampoco estamos nosotros están explicando el tema tiene que estar bien y punto y ahí es donde uno va a cerrar y pasa cosas que tú no son tal así que es bueno que lo cuentes para que la gente vaya entendiendo que no hay llegar a un pedazo del escenario y tocar la guitarra y va a salir bien activo no funciona así así que es bueno que lo explicáis claro ahora con los chiquillos cuando conversamos lo recordamos con humor y a la larga sirvió porque eso te genera anticuerpos finalmente cuando te enfrentas de nuevo a una situación como esa ya tienes herramientas como para defenderte y saber improvisar y aportar todo por la simpatía y no porque nosotros como era una primera tocata estábamos tomando no es que no nos tomemos en serio las tocatas pero la habíamos tomado muy en serio entonces nos dañó como en el autoestima musical por así decirlo pero no ahora cuando ocurren esa clase de cosas que ya se escapan de nuestras manos hay que tomarlo con humor y buscarle la salida más chistosa nomás y obviamente siempre manteniendo la salida claro con la mejor cara el show debe continuar sonríe en ti igual ese es el tema es verdad oye confadre mira se sigue sumando gente a la transmisión se suma Darío Pérez saludo para él Leandro Becerra él es músico acá de la comuna sigue Leandro confadre ¿cómo estás? Verónica Muñoz me manda un saludo gracias Verónica gracias oye bueno a propósito de este encierro obligado por el tema de la cuarentena nosotros como artistas músicos que nos gusta el tema salir a tocar y mostrarle lo que uno hace está súper explicado me imagino que tú de alguna forma estás tratando de a través de las redes sociales seguir moviendo tu guerra musical cuéntanos un poco ¿cómo ha sido para ti este tema de la cuarentena cómo te ha afectado directamente? bueno nosotros veníamos de un buen rato yo por temas de salud del año pasado no pude presentarme a muchos escenarios entonces me preocupé todo el año pasado de estar más o menos bien para ya este año presentarnos ya con todo y justo vino primero lo del estallido social y luego vino lo del lo del coronavirus y eso al final ya se frenó todo pero hay que ver hay que ser optimista en esto y y lo que me está gustando de este periodo nuevo uno que que no en este encierro obligado uno tiene también más tiempo para para crear para componer para conocer más más artistas también lo que me gusta es que por ejemplo en este periodo en este periodo plataformas como Decibel están agarrando vuelos yo he tenido la fortuna la dicha de de poder contar ahí con 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 espacios como como Decibel justamente con otros chiquillos y y es bonito porque se está generando como un feedback hay una también lo veo una una cierta hermandad entre los artistas eh ayer un artista de un artista de de mi zona de Talagante hizo una una playlist en en Spotify incluyendo a todos los músicos de de acá de la zona y nos incluyó y y y esas cosas a uno son detalles que a uno igual le 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 lo alegran porque finalmente te vas dando cuenta que que la gente ya está tomando otro otra perspectiva respecto a la música al arte ya no verlo como la la música como la hermana menor de todas las disciplinas sino que que justamente algo que requiere ensayo requiere trabajo requiere constancia requiere ser profesional también esto del del concepto del rockstar que le pagan las tocatas con cerveza es algo que del siglo pasado es como hoy en día cualquier rato que eso no es así o que va a llegar un supermanager o un psicográfico a descubrirte y va a saltar la fama ahora es otro rollo eso es falso así que si hay algún colega que esté mirando esto y todavía piense que va a llegar un manager a descubrirlo compadre no eso no va a ocurrir que bueno que mira sabes que hemos conversado con varios artistas a propósito del tema del encierro que este tiempo ha ayudado para que uno como que se vaya para dentro empezar a escribir como a pulir su música tener la posibilidad de hacerlo y también ha servido para generar estas comunidades que se están formando como tú bien decías que vas encontrando con otros músicos o estás apareciendo en programas que no existían que nacen producto de este encierro para mostrar un poco de arte en el fondo eso estamos generando cultura en mi caso yo también soy músico entonces me interesa que esto funcione y por eso si tengo esta posibilidad que me da la posibilidad de hacer decidir invitar nuevos artistas porque eso se trata aquí ojalá podamos tener una artista consagrada también para que la gente tenga acceso a poder conversar y conocerlo pero la finalidad de esto es salir un poco de esa zona y empezar a conocer nuevos artistas entonces estamos tratando de que esto funcione y bueno gracias también compadre por mostrar lo que estás haciendo y conversar con nosotros así que más y contento y te parece que sigamos tocando si esto a eso vinimos a mí me gusta la música así que dale dale con todo les voy a mostrar entonces una canción que es una canción del disco anterior ya habla de las aves de una ave que se ve mucho por acá yo creo que en Tiltila a lo mejor se debe ver harto también el que el Tewe y así se llama esta canción que el Tewe y dice más o menos así ahí va entonces Caminos Pecas ahí va el tema de Caminos Pecas que chiquillos solo acá por decir así que atentos y bueno vamos subiendo para decir lánzame un tono más déjame y un y dos un dos tres ni cerrando mis ojos ni perdiéndome en la noche quitar logro tus ojos de aquí aún en mi chaqueta me chones tuyos marcan su presencia no sé quién en mí no me pidas el volante soltar ahora no sirvo para olvidar no dejes que siga el mundo girando como si nuestro amor nunca existió y la accionó por qué por qué no si lo hay la lo conmigo fue fugaz qué hago yo con tanto amor que duerme en el papel tanto amor ¿a dónde irá para que debo este dolor no dejaré que me hondes con tu desamor por qué puedes conozco si reconozco que él te hacía confiaba en los dos sueños en el suelo en un cajón donde guardo las cartas que ya no no me pidas el volantil soltara aún no sirvo para olvidar no dejes que siga el mundo girando como si nuestro amor nunca existió y la acción por qué no si lo bailado y lo conmigo fue fugaz qué hago yo con tanto amor que duerme en el papel tanto amor a dónde irá para que debo este dolor no dejaré que me hondas con tu desamor y y reaccionó la lluvia la lluvia que debo en el vio Señor, se llevo las palabras que me dedicaste con tu amor, tu amor, ¿a dónde irá para que llevo este dolor? No dejaré que me juntas con tu desamor, con tu desamor, con tu desamor. Con tu desamor. Que también fuiste parte de esa propuesta de base. Ella me contaba que estuviste metido en el principio de base. Sí, de hecho yo conocí a la Tamara cuando estaba haciendo la exposición en el Mall Plaza, su exposición artística. Y ella tenía el rollo de la música. Y le dije, ¿por qué no armamos una cumbre? Y ahí nació todo. Empezamos a armar una cumbre, contactamos a los músicos. Yo contacté en ese entonces a varios músicos. De hecho, por ejemplo, José Miguel, que nos saludó hace un ratito. Él tiene una banda en Peñaflor de Sing Pop que se llama Bright Dark. Y él también se presentó en esa cumbre. Se presentó a la Vero. Estuve yo. Chiquillos de la capital también. Y fue bien bonito. Y después, a partir de esa cumbre, después también Tamara generó vínculos con la gente del espacio. Empezó a llevar a artista emergente. Y ahí empezó todo. Y nosotros felices, contentos. Porque qué bonito que a partir de un evento dedicado a la música chilena, después surjan iniciativas, colectivos de autogestión. Y la Tamara es una excelente persona y además una amante de la música chilena. Y una amante genuina. Que eso es súper importante también dentro de las personas que gestionan. Que nos ven a la artista como una cifra o como, ah, ya, es una artista X. Sino que ella de verdad vibra también. Y fuera del plano de Bach, ella también nos ha ido a ver a presentaciones. Muy buena anda la Tamara, así que gran valor de la cultura. La apañadora, la Tamara. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Mira, pero a propósito de lo mismo, compadre, bueno. Para que no empecé ya como, no es peinos, pero porque todavía no es que ama música, por supuesto. Para que la gente empiece a... Lo que han escuchado tus músicas en este programa pueden seguir a través de tus redes sociales. ¿Por qué nos contáis un poquito? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? ¿Y tú? ¿Dónde te podemos seguir? En todas partes. Bueno, en Instagram, arroba Camila Secas. En Facebook es Camila Secas Oficial. En YouTube es Camila Secas. Estamos también en iTunes, en Spotify, Camilo. Espacio A, Espacio Secas. Y ahí pueden escuchar las canciones que hemos estado interpretando ahora. Pueden seguir explorando. Y contentos, felices. Siempre estamos publicando cosas y todas las opiniones, toda la buena vibra, bien recibidas. Siempre estamos ahí leyendo a las personas. Yo trato de cultivar muy buenas migas, muy buena onda con las personas que comentan, que se dan el tiempo a escuchar tu música. Así que, no, felices y contentos y aprovechando también las redes, por supuesto. Para eso sirven. Sí, por supuesto. Así que, bueno, toda la gente invitada, por supuesto. Todos los amigos, los vecinos de acá, de Diltil. Y todos los que siguen Tereo Diltil. Y, por supuesto, nuestro programa, Decidel, ahí, Decidel, Decidel. A conocer a nuestro amigo Camilo Azteca. Bueno, y a todos los artistas que tenemos a lo largo de este mes. Y el próximo, porque estamos, de verdad que viene bien cargado de música, este invierno de cuarentena. Así que, quedan todos súper invitados a seguir las redes sociales de Diltil y, por supuesto, Decidel. Compadre, un amado, ¿no? ¿Se quedan más o no hay más o no hay más? Por supuesto. Démosle. Por favor. Bueno, la canción que les voy a interpretar es un sencillo, también de un disco anterior. Y recibe por nombre, Esta no es una canción. Es una canción que se llama, Esta no es una canción. Y dice más o menos así. Entonces, Esta no es una canción. Entonces, ahí va. Esta no es una canción. Por Camilo Azteca. Por acá. Entonces, y él. Y un, y dos. Un, dos. Esta no es una canción ni de ti. No estoy precisamente hablando. El calor de tus manos, con un adiós, se ha alejado. El calor de tus manos, con un adiós, se ha alejado. Manchado el alma y un par de notas. Es del día, con un del medio de los sucedió. En las cambras que hay en ti se hacen sombras Nunca supe que quiso decir tu voz Fui victimario también por no exigir mi verdad Cuando era inminente la huida Y que salgas con decir que te quiere alguien más Si ese alguien más no te conoce en realidad Yo sé quién eres, pero no sabes nada de mí Todo se viene y va, pero yo permanezco aquí Y aunque el sentimiento sea intenso No nos damos a entender, nos cuesta Esta no es una canción ni de mar No están las palabras Soltaré mi risa en el peor momento Cuando los buenos recuerdos se hagan lamento Fui victimario también por no exigir mi verdad Cuando era inminente la huida Y que salgas con decir que te quiere alguien más Si ese alguien más no te conoce en realidad Yo sé quién eres, pero no sabes nada de mí Todo se viene y va, pero yo permanezco aquí Y aunque el sentimiento sea intenso No nos damos a entender, nos cuesta Pero no sabes nada de mí Pero yo permanezco aquí Camilo, compadre, súper, súper bien Oye, compadre, te felicito Todo el mundo, muchas canciones Bueno, me quedé con la gana igual de escuchar los estudios Pero estuve conversando antes Dijiste que tenías un videíto que querías presentar al final Porque es la canción que estás lanzando en este momento Por supuesto Este video es un lyric video De el más reciente sencillo que sacamos Lo interpretamos al principio Nací para lanzarme a tus ojos Y bueno, una canción bien entretenida Bien dinámica Habla de la euforia que produce el amor Cuando es correspondida Así que si usted está enamorada Enamorado Esta canción le va a venir como anillo al dedo Excelente Compadre, muchas gracias Muchas, muchas gracias Por estar con nosotros el día de hoy Por contarnos de tu música Y de tu historia Y también a toda la gente Que siguió a través de las redes sociales De Otilfil Este programa Súper programa Que tuvo tu música De hecho Nos largamos un poquito más De la normal Porque de verdad Estuvo bueno el programa Y hace que yo Bueno, Leandro Marcelo Segovia Y dice Un saludo para mi mamá Que está viendo el programa Mira, que bueno También se suma A un saludo a la mamá Y Darío También me saluda Buenas Frey Igual está Darío Compadre Todo pasando Oye De verdad Es súper bueno Solamente pedirte Que nos cuente Si tiene alguna tocata Tocata online Que se está haciendo mucho Ahora último O en qué estás En este momento Bueno Tenemos pensado Ya con Verónica Que me acompañe En el bajo Armar alguna Tocata online Prontamente Se va a venir El lanzamiento Del segundo sencillo Que va a recibir Por título La ausencia De mis penas Y luego Prontamente Ya después Del lanzamiento Ese sencillo Ya se va a venir El disco completo Y bueno Y aprovechando también El espacio Freddy Agradecerte Por el espacio Por lo que estás Haciendo por nosotros Los artistas chilenos Larga vida De Sibel Que sean Que sean Muchos meses más Muchos años más Que siga el programa Y también Un abrazo A la audiencia A la gente De Tiltil Mis raíces Mis raíces Están allá Mi abuelo Mis abuelos Son de Tiltil Fueron de hecho Miembro fundador El pueblo Ahí Los Salinas Yo soy Salinas Así que Ahí a todos los Salinas De Tiltil Probablemente sean Familiares mías Así que Un gran abrazo Allá A todos Excelente Y cuando Muchas gracias Todo el mundo Hermano Ya Cuando quieras Cuando tenga algo nuevo Que le quieras mostrar Nuevo Alguna tocata No dudes en contactarnos Y que nosotros vamos a ayudarte Con la decisión Sin ningún problema Así que Camilo Tremendo Compadre Ahí están todas las redes Sociales de Camilo Para que la gente los conozca Gracias Chiquillo Por la tremenda Iniciativa del día de hoy De ver este programa Que estuvo entretenido Estuvimos con Tamar Hablando un poquito De la industria Estuvimos con el restaurante Por supuesto Gracias al tanto Que hace posible Que Decibel se realice Y a nuestros nuevos amigos De COVID-AR Que me dieron este gorrito Que está muy lindo Para que usted lo oquen Por Facebook Y por WhatsApp También COVID-AR Para que puedan Mandarse sus regalitos Chiquillos Se basaron Increíble Tremendo programa Se acabó de recibir Pero sigue La próxima semana Estamos día Martes y sábado Así que Un abrazo para todos Cuídense mucho No se expongan Por supuesto Un abrazo Y nos vemos La próxima semana Chao Que estén súper bien Chao Saharan dust From a desert storm Thieves the Amazon Then gives off Transpiration Transpiration La escala es corta Para vivir con temor Si amo intensamente No lo voy a negar Si no haber sido Tú sería la soledad La dueña de mis días Y de este lugar Nos amas bien No hay nada Que explicar Con soltura Me desarmas Y haces mofa De mis miedos Yo sé Yo sé Yo sé Que nací Para lanzarme A tus ojos Cada estrella Sabía Qué decir Ya lo descubrí Fue sin querer Tenías razón Fue ancestral No sobran las horas Y el pudor Somos mucho más Que dos Tú y yo Y a lo excitante Y sin querer La escala es corta Para vivir con temor Te amo intensamente Te amo intensamente No lo voy a negar Que no haber sido Tú sería la soledad La dueña de mis días Y de este lugar Tú sabes bien No hay nada No hay nada Que explicar Con soltura Me desarmas Y haces mofa De mis miedos Yo sé Yo sé Yo sé Que nací Para lanzarme A tus ojos Tú sabes bien No hay nada Que explicar Con soltura Me desarmas Tú sabes bien Tú 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 É Tom N Mé